La violencia política en pleno proceso electoral cobró una vida más. Berta Gisela Gaitán fue asesinada a plena luz del día, horas después de iniciar su campaña para competir por la presidencia municipal de Celaya, en Guanajuato. La candidata de Morena ya había solicitado, minutos antes de ser asesinada, protección por parte de las autoridades. Así lo reveló, le decía, unos momentos antes de ser ejecutada. Con este caso suban 24 los políticos que han sido ejecutados, asesinados en estas elecciones de 2024. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, son más de 100 personas las que han solicitado protección ante las instancias del Estado. Sin embargo, algunas cancelaron la solicitud porque prácticamente da lo mismo. No hay condiciones en el país para ser candidato o candidata a un cargo de elección popular. Mire, sucedió con los precandidatos y ahora con las candidatas y los candidatos y la violencia política está a todo lo que da lamentablemente en el país. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024 Pues fue así como la tarde de este lunes, Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, fue asesinada de seis balazos durante un acto de campaña a plena luz del día. En las imágenes se puede observar al aspirante caminar por las calles de San Miguel Octopan rodeada de simpatizantes cuando se escuchan los disparos y los gritos y después la imagen de la candidata tendida alrededor de un charco de sangre. La agresión ocurrió minutos después de que la candidata le decía presentar a su equipo de campaña, así como su estrategia de seguridad. Allí fue cuestionada sobre si ya había solicitado protección y esto fue parte de lo que respondió. Se ha pedido ya la asistencia por medio del jurídico estatal en el partido. Estamos viendo ese tema para ver cómo se resuelve. Claro que sí, la ciudadanía está con nosotros, nos cuida, pero sí, claro que vamos a tener protocolos de seguridad mismos que ya está viendo el jurídico del partido en el Estado con el INE y con el IEJ, evidentemente. Ya se cuenta con seguridad y qué mejor seguridad que los ciudadanos. Pero además, si se cuenta hoy, darle gracias. Ahí nos estuvió cuidando ahorita la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el mercado. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, condenó el asesinato de la candidata de Morena, Gisela Gaitani, aclaró que el caso no va a quedar impune. Instruyó al secretario de Gobierno, Jesús Oviedo, al de Seguridad Pública, al bar Cabeza de Vaca, a atender de manera inmediata la investigación y exigió a la Fiscalía presentar ante la justicia a los responsables de este asesinato. Mientras tanto, la Fiscalía Estatal ya inició una investigación y desplegó agentes de investigación criminal y peritos forenses en la zona para recopilar la información, para dar con los responsables, pero ya sabe cuánto tardan todas estas investigaciones y la justicia en México que la mayoría de veces no llega. Notificó a la Fiscalía que además del asesinato, tres personas más fueron heridas, por lo que fueron trasladadas para recibir atención médica en un hospital. Más tarde, el partido Morena lamentó también el asesinato de Gisela Gaitani, exigió a la Fiscalía del Estado y a las autoridades que investiguen, que detengan a los responsables y que se haga justicia. Alma Alcaraz, candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, suspendió su campaña y se lanzó en contra del gobierno estatal encabezado por el panista Diego Sinué. Del lado de la oposición hicieron lo propio Livia Deniz, candidata panista al gobierno de Guanajuato, quien condenó los hechos y en señal de respeto suspendió también este martes sus actividades proselitistas, mientras que Movimiento Ciudadano se solidarizó con las víctimas y sus familiares y postergó también sus eventos de campaña. Y como le he comentado, este proceso electoral podría convertirse en el más violento de la historia reciente de México. Desde su arranque se han registrado 24 políticos, candidatos, candidatas asesinados. En diciembre se contabilizaron 7 casos, en enero el mismo número 7, en febrero 5 casos, en marzo 4 y ayer arrancando abril el primero con esta candidata a la presidencia municipal de Zelaya. Y es que de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional Electoral, hasta el 27 de marzo 107 candidatos habían solicitado protección del total, 68 ya contaban con vigilancia, 31 están en trámite y una más pidió apoyo a la policía estatal, 5 cancelaron sus solicitudes a la Guardia Nacional. Las solicitudes para este proceso electoral se han disparado, ya que en 2018 sólo 30 aspirantes pidieron seguridad o respaldo de las autoridades para poder hacer sus campañas. Pues el gobierno federal y los gobiernos estatales que tienen parte de su responsabilidad, por supuesto no entendieron nada de lo que sucedió en el 2021 y también en el 2018, con la violencia política, con los asesinatos del crimen organizado a candidatos, candidatas o precandidatos, incluso desde quienes aspiran a contender por un cargo de elección popular, ya los criminales los tienen en la mira y si no les gusta, si no les parece, o de pronto si hacen alguna declaración que no va con lo que ellos quieren mantener, que es la libertad de poder cometer sus delitos de la manera que quieran y con impunidad, pues van y lo asesinan. Porque México es el país de la impunidad, en el que 9 de cada 10 delitos no encuentran justicia, es decir, quedan impunes. Lo que hablábamos ayer, precisamente sobre este asunto de la violencia y la inseguridad que permean a todo el territorio mexicano, a todos los estratos sociales y a todos los candidatos, hablamos hace apenas unas semanas de Zacatecas, donde asesinan también, un día sí y otro también, a gente de a pie, a comerciantes, pero también a políticos, incluidos los de la familia Monreal, que han gobernado por muchos años Zacatecas. Son los caciques de Zacatecas y aún a la familia de Ricardo Monreal le pueden asesinar a integrantes y a candidatos metidos en la política o en algún puesto de la administración pública del Estado. Imagínense, no respetan de apellidos, de cargos, de rangos, nada, los criminales. ¿Por qué? Pues porque México no vive en un auténtico Estado de derecho. La inseguridad y la violencia de los criminales más bien actúan a sus anchas. Hay Estados fallidos completamente y parece que esa es también la característica que tiene ya el Estado mexicano, un Estado fallido donde muchas regiones del país son controladas por el crimen organizado, que está metido en las entrañas de la política mexicana y hoy de la política mexicana de todos los partidos. Pero hoy, ¿cuál es el partido que tiene más gubernaturas, más gobiernos locales en términos de alcaldías, de otros cargos importantes? Bueno, los congresos locales, el que está en la presidencia de la República, que tiene mayoría en las dos cámaras federales, es morena. Y ahí está infiltrado el narcotráfico como se ha revelado, además, no solo por las investigaciones de los medios internacionales, del New York Times, de ProPublica, las investigaciones de medios nacionales donde se han revelado audios, hay investigaciones de las autoridades de Estados Unidos sobre la injerencia, imagínese el narcotráfico en las campañas del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, que no puede pasar en otras campañas, está enquistado el crimen organizado, el narcotráfico en las campañas políticas desde hace mucho tiempo, pero hoy con el partido en el poder, que es Morena, está lleno de todo lo que tiene que ver con la criminalidad en la política mexicana y eso tiene un costo muy alto para México y para los políticos que buscan un cargo de elección popular, como el caso de esta mujer candidata a la presidencia municipal de Zelaya. O sea, lamentablemente es muy probable que sigamos viendo este tipo de casos, faltan dos veces para la elección del próximo 2 de junio y seguramente veremos más de estos asesinatos. ¿Por qué? Regresamos al origen, porque quedan impunes, porque las fiscalías no hacen bien su trabajo, no integran bien las carpetas, no tienen a buenos policías de investigación, a peritos. Y el gobierno federal, pues mire, como que no pasa nada. El presidente López Obrador va a salir a lamentar, como salió ayer después de varios días a lamentar la muerte de la pequeña Camila de ocho años, secuestrada, asesinada, y después lo que sucedió con el linchamiento de una de las presuntas responsables del secuestro y asesinato. Después de varios días, el presidente sale a dar su pésame y a decir que se va a investigar. Ahora, llevamos meses, años, cinco años, más de cinco años y medio escuchando al presidente decir que se va a investigar, que va a haber justicia, que está el país mejor en términos de seguridad y de violencia, y pues en el día a día la gente va palpando que cada vez estamos, pero peor, y mucho peor que en gobiernos anteriores. Y deje usted, tema de las ideologías, de los colores, de los partidos, en la seguridad pública y en los asesinatos, hoy está México peor que nunca. Esa es la realidad. Pero mientras que la realidad se siga, pues, dejando pasar y se siga haciendo como que no se ve por parte de las autoridades, pues esto no va a cambiar, necesitan mano dura y se necesita a un nuevo presidente o presidenta que cambie por completo la estrategia de seguridad que ha sido completamente fallida en esta administración del presidente López Obrador.